Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial para rescatar la tituladora antigua, es tan fácil como archivo nuevo y aquí seleccionamos título heredado. Vamos a poner nuevo título antiguo, me va a crear un título en las condiciones de la secuencia que tengo creada o que tengo activada en la actualidad. Si quisiera crear un título con otras dimensiones para otra secuencia o bien activo esa otra secuencia o bien cambio aquí las condiciones o las características de mi título. Por ejemplo, vemos como se abre un menú con una serie de ajustes muy intuitivos y muy sencillos de utilizar y aquí abajo a la izquierda en mi ventana de proyecto se ha añadido el archivo de título como un elemento multimedia más dentro de la ventana de proyecto. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que en estas versiones de Adobe Creative Cloud en Premiere no va a aparecer el título nuevo como un elemento multimedia sino que va a aparecer como un elemento inserto dentro de la línea de tiempo, como una capa de vídeo independiente. Entonces, eso es importante tenerla en cuenta la diferencia. No vamos a explicar en este vídeo tutorial la tituladora antigua por ser un poco demorado este proceso pero es muy intuitivo. Simplemente podemos generar un texto a partir de la selección y creamos un texto cualquiera, cambiamos la fuente, las características muy del estilo de Photoshop. Vamos a ver que como no se utiliza, bueno, sí que lo podemos utilizar sobre todo cuando rescatamos proyectos antiguos pero vamos a centrar la mayor parte de este vídeo tutorial en la configuración del espacio de trabajo y la generación de títulos ya sean predefinidos o ya sean creados manualmente de nuestro titulador actual en Premiere Creative Cloud 2018. Bien, lo primero que tenemos que hacer para habilitar la función de títulos o que sea mucho más sencillo de trabajar es configurar nuestro espacio de trabajo. Si observamos la pantalla de Premiere, ahora nuestro espacio de trabajo está configurado para edición, podemos ir a gráficos o a graphics y cambiar esa configuración del espacio de trabajo y se abrirá una configuración distinta. Los elementos más o menos están en el mismo lugar, pero en este área de la derecha encontramos que podemos visualizar nuestro panel de gráficos esenciales. En la pestaña examinar vamos a encontrar todos los gráficos esenciales que nos ofrece Adobe Premiere predefinidos y en la pantalla editar podemos configurar sus ajustes, bien sea de alguno que hayamos creado nosotros, bien sea de alguno que tengamos cargado de los predefinidos que hemos hablado antes. Para volver al espacio de trabajo anterior, podemos ir al espacio de edición y si en alguno de los momentos no nos aparece o se nos desconfigura el espacio de trabajo, podemos irnos a ventana, espacio de trabajo o window, workspace, restablecer diseño guardado y se restablecerá el diseño, la configuración original de cada uno de los espacios de trabajo donde hayamos estado. Bien, una vez que hemos importado los elementos multimedia y hemos configurado tres secuencias, vamos a empezar a hacer tres ejemplos de gráficos sobre imagen o sobre negro combinándolos de un modo más o menos creativo para aprender un poquito las funciones principales de los gráficos esenciales. Una vez que tengo configurado mi espacio de trabajo, voy a empezar, si les parece bien, por el ejemplo de Salamanca. ¿Por qué empiezo por el ejemplo de Salamanca? Porque hay una pequeña particularidad en la secuencia que es importante conocer para hacerla coincidir con el elemento que hemos encontrado. Si recordamos en clase, había algunas veces que ocurría que no teníamos el ajuste específico para configurar la secuencia. Esto pasa porque cuando yo selecciono uno de los archivos, el timelapse storm, que es el que quiero llevarme a la línea de tiempo, cuando lo traigo aquí, me dice que los ajustes de la secuencia no coinciden, aunque yo he configurado una secuencia Full HD en estándar DSLR. ¿Qué pasa? Que hay una pequeña modificación que no se puede hacer en los ajustes básicos y que habría que realizar en los ajustes esenciales. Hoy vamos a ver cómo lo podemos solucionar. El primero de los ajustes que podemos utilizar o de las operaciones de modificación de la secuencia es decirle al aviso que nos ha salido, al cuadro de diálogo, que cambien los ajustes de la secuencia y ya quedarían cambiados. En ese caso no tendríamos mayor complicación. En el caso de que queramos saber por qué ha ocurrido esa discordancia o disonancia entre la secuencia que hemos creado y en la secuencia que necesita el vídeo original para tener el código adecuado y todos los ajustes adecuados, podemos irnos, clic derecho en la secuencia seleccionada y vamos a los ajustes de secuencia. En estos ajustes de secuencia es la pestañita, la segunda pestaña que nos aparece cuando creamos una nueva secuencia en ajustes. Y aquí vemos que es una secuencia DSLR, es una secuencia 25 fotobladas por segundo, 1920x1080, 16 novenos con el píxel cuadrado, todo eso coincide con las características de mi vídeo, pero la secuencia está configurada en progresivo por defecto, yo debo configurarla en entrelazado ya que he observado en los ajustes de secuencia de mi vídeo que necesita que sea entrelazado. En ese caso, configuraríamos el campo superior primero entrelazado y ya quedaría nuestra secuencia ajustada, comprobamos que ya no pide el cambio en la configuración de los ajustes cuando yo arrastro el vídeo directamente al dialapse. La tercera de las opciones sería crear una secuencia de nuevo, que también ahora que estamos practicando y aprendiendo a configurar secuencias y proyectos, nos viene muy bien, archivo nueva secuencia y aquí en DSLR iríamos a la que hemos creado, 1080 en progresivo a 25 y en los ajustes le decimos que en unos campos sea el superior primero quedaría así el entrelazado, ya podemos crear una secuencia nueva y ahí la tendríamos, comprobamos además que el vídeo de nuevo no me pide ajustar los cambios de la secuencia cuando lo arrastro al timeline. Hecha esa puntualización, vamos ya a crear un nuevo documento de texto. Antes que nada voy a cerrar todos estos elementos que he creado para hacer el ejemplo y que no distorsionen nuestro flujo de trabajo, ya tengo abierta mi secuencia salamanca, he subido al monitor de previo el archivo facilitado, timeline, timelapse storm, perdón, y he seleccionado un trocito de ese timelapse, hago el inserto de ese segmento, lo visualizo en el timeline, es correcto, vale. Voy a empezar a configurar o a crear un panel de texto, un nuevo archivo de texto. La diferencia fundamental con los archivos anteriores en versiones anteriores de Premiere es que no crea un archivo multimedia a la ventana de proyecto sino que crea un clip directamente en la línea de tiempo. Para ello con la tecla T del teclado o con la herramienta del botón de texto haciendo clic con el mouse, activamos la función del texto y podemos ya en cualquier área del monitor de programa, podemos ya empezar a escribir. El clip de texto se iniciará en el punto donde tengamos el cursor azul y a partir de ahí durará lo que luego queramos nosotros darle de extensión ya que los archivos de texto son imágenes fijas, van replicando el mismo fotograma constantemente salvo que nosotros luego vayamos realizando algunos archivos. Una vez que estoy en la casilla roja se ha habilitado la función de texto y vemos como aquí se ha creado un panel, se ha habilitado el panel de la configuración de ese texto que ahora veremos sus detalles. Podemos poner por ejemplo herramientas tecnológicas 2. Vamos a ponerle, si me permiten, un eslogan. Observe que he puesto dos líneas de texto independientes que no forman parte del mismo cajetín y se han habilitado dos capas como ocurre en Photoshop que contienen cada uno de los elementos de texto que yo he creado de manera independiente, pero observe en el timeline que se ha creado un solo clip de texto. Si nosotros quisiéramos trabajar en un clip externo tendríamos que habilitar la función de la herramienta de texto fuera de esta área de trabajo y vemos como se crea otro panel de gráficos esenciales que podríamos combinar con el anterior. ¿Qué ocurre? Que la gran ventaja que ofrece Adobe Premiere Creative Cloud 2018 es que en estas opciones podemos tener múltiples capas dentro de un solo clip. Cada una de las capas las podemos personalizar con unos ajustes básicos muy similares a los que tiene para la herramienta de texto Photoshop o el que tenía la tituladora antigua. Elementos de centrado y alineación del texto dentro del fotograma, de posición, de punto de anclaje, de escala. Aquí cuando desactivamos este eslabón de cadena la escala no se mantiene la proporción de aspecto. Además tendremos las herramientas de configuración del texto que podemos utilizar de manera, ya digo, muy similar a lo que hacemos en Photoshop. Si habilitamos cualquiera de estas dos herramientas con la herramienta de texto activada, vemos que en la casilla se vuelve roja. Aquí podemos seleccionar la distancia entre texto, el tamaño de la fuente general, en este caso lo voy a dejar en 110 quizás, la alineación del texto, la distancia vertical entre líneas. Funciona como un elemento independiente, fácilmente configurable y además independiente del resto de capas que también podemos utilizar o editar de manera independiente. Una vez que hemos configurado este texto, además hay algunas funciones más específicas que se pueden ir configurando o se puede ir jugando con ellas y además el aspecto del trazo, del relleno y de la sombra en caso de que lo subiera que se puede configurar. Yo en este caso para este ejemplo creo que lo voy a dejar en blanco. He utilizado para este ejemplo la fuente Orator STD. Además de eso podemos configurar la posición y la duración que tiene cada uno de los elementos de texto dentro de nuestro clip. Y vemos que en este pequeño montaje que he realizado para hacer el ejemplo del texto, integramos ese texto dentro del timelapse que ya tenemos exportado, quizás podríamos aplicarle un efecto de fundido, de entrada y fundido de salida. Esto lo he aplicado con un comando que ya tengo predefinido en el teclado. Normalmente es comando D o control D para los teclados en Windows, pero habilitando la ventana de efectos que ya iremos viendo a lo largo de otras sesiones. Podemos encontrar en transiciones de vídeo, disolver o dissolve, disolución cruzada o cross dissolve. Ahí podemos aplicar manualmente ese efecto. Veamos cómo queda nuestro vídeo. Y aquí hemos visto un ejemplo de cómo podemos integrar el texto de manera manual dentro de un espacio de trabajo, dentro de una línea de tiempo vinculada con Adobe Premiere. Vamos a ver ahora en sucesivas secuencias cómo podemos importar un texto ya elaborado, ya predefinido dentro de Adobe Premiere sin que tengamos que realizar nosotros nada más que pequeños ajustes. Nuestro segundo ejemplo lo vamos a realizar en la secuencia Marbella. Para ello yo ya he seleccionado uno de los archivos a los que he aplicado un efecto de estabilización de la imagen, ya que es un clip grabado en un carro en movimiento. La aplicación de ese efecto será objeto de otro vídeo tutorial y lo analizaremos con calma para ver cómo podemos configurar de manera muy sencilla también ese efecto de estabilización. En todo caso yo ya tengo introducido mi clip dentro del timeline y veo que es un avance de un carro, un travelling hacia adelante. Para introducir aquí uno de los textos yo voy a utilizar en este caso uno de los textos predefinidos que me ofrece Premiere y vamos a ver cómo lo podemos configurar también un poquito y cómo vemos cómo solventamos los problemas que nos puedan surgir a la hora de echar en falta algunos elementos multimedia con los que está configurado ese título predefinido o ese gráfico predefinido. Dentro de nuestro panel de examinar o browse, dentro de gráficos esenciales, yo voy a ir a títulos y voy a utilizar este film tito. Lo voy a utilizar ubicándolo encima del vídeo 2 encima de mi vídeo pero observemos que Typekit dice que no es posible acceder a las fuentes porque en este computador no tengo configurado Creative Cloud para que se conecte automáticamente la red y echa en falta algunas fuentes lo cual puede afectar al tema del comportamiento de este efecto predefinido. No pasa nada porque podemos aceptar y podemos ver que lo que yo he creado, lo que yo estoy visualizando es un pequeño título, voy a verlo sin el vídeo de abajo para que no me cueste tanto visualizarlo un pequeño título en el que aparece tu título está aquí y aquí pones el título del episodio y pone un pequeño efecto de disolución. ¿Qué ocurre con las fuentes? Bueno, pues que él si no encuentra las fuentes que él tiene no va a funcionar bien el efecto o no va a aplicar las fuentes que tenían creadas originalmente y va a configurar otra cualquiera que agarre en Premiere. Si nosotros hacemos clic en el título seleccionado que hemos importado y vamos a la pestaña de editar aparece dos capas de texto diferenciadas igual que las que creamos en la otra ocasión pero dos capas de texto diferenciadas donde tu título está aquí y el nombre del episodio. En mi título voy a escribir, por ejemplo, herramientas tecnológicas y en el episodio si recordamos en el anterior ejemplo habíamos analizado cómo podemos editarlas de manera independiente yo en este caso voy a editar de manera independiente mi capa de herramientas tecnológicas cambiándole la fuente en primer lugar voy a elegir, por ejemplo, esta avali que quizá le quede un poquito mejor además voy a separar un poquito voy a mover hacia arriba el efecto a ver si me deja y no hago nada grave vamos a ver si luego si estamos haciendo algo malo ya vemos cómo lo solucionamos vale, además voy a cambiarle por un color amarillo fuerte muy bien vamos ahora a episodio 2 cambiémosle la fuente también podemos ponerle esa y que aparezca en negrita y además le vamos a dar un poquito de trazo no queda amarillo porque hay una combinación de diferentes elementos no queda amarillo del todo como si lo hubiéramos creado nosotros desde cero pero nos ayuda también a configurarlo, a personalizarlo un poquito un poquito arriba y quizá voy a quitarle un poquito de trazo lo voy a dejar en pie eso sí vale, si vamos a control de efectos vemos el comportamiento de nuestro clip con todos los keyframes y todos los elementos multimedia que tiene configurados renderizamos renderizamos el archivo de nuestro timeline para que pueda previsualizarse bien ya que yo estoy haciendo la prueba en un computador que no es excesivamente potente y ya tenemos dos capas en Full HD recordemos además de que yo he hecho ya alguna renderización previa para el ejemplo en el archivo de video que estamos utilizando para este ejemplo de tituladora a partir de un título predefinido en breve ahí tenemos nuestro ejemplo espero que les haya gustado vamos a ir ahora mismo al tercero de los ejercicios en el cual vamos a intentar pues también combinar algunas de las imágenes facilitadas en otra resolución en otro estándar para el tercero y último ejemplo vamos a analizar más que la configuración o más o menos creativa de un texto vamos a analizar la función que desempeña cada capa de texto dentro del clip de gráficos esenciales que hemos generado con primero bien yo para este ejemplo he seleccionado la secuencia Zamora y el origen he seleccionado uno de los clips que yo les he facilitado subo la línea de tiempo hago mi inserto y mi selección en este caso vamos a utilizar un gráfico de la carpeta de créditos este por ejemplo parece el aviso que no tengo las fuentes seleccionadas pero igual me va a servir he utilizado un fundido para sacar la imagen que tengo como vídeo y dejar el crédito sobre negro obviamente no voy a escribir cada uno de los créditos estos para no perder mucho tiempo y no hacer todavía más demorado el tutorial de hoy pero sí que me interesa mucho irnos al control de efectos igual que hemos trabajado a lo largo de estas sesiones de la semana algunos elementos dentro del panel de efectos vemos que una vez que yo tengo seleccionado este clip se me realizan todos los elementos como una capa independiente que yo puedo también corregir y modelar desde aquí ¿cuál es la diferencia entre un área de trabajo y la otra? dentro de gráficos esenciales vamos a poder configurar todo lo relativo a la estética del texto pero aquí vamos a poder animar ese elemento y si veis como aparecen aquí los keyframes del comportamiento de cada una de las capas de texto vamos viendo como aparecen según pasa cada uno de los keyframes hasta que llega al final y se visual como vemos en este ejemplo aunque no vamos a personalizar nada me interesa que observemos el comportamiento de estas capas y que dentro de cada una podemos configurar todo lo que queremos que haga no tenemos que utilizar el efecto predefinido de Premiere para el texto pero nos puede facilitar mucho la tarea en cuanto le podemos dar una personalización o una idiosincrasia propia a un estilo propio algo que ya tiene una estructura de trabajo ya creado y puede ahorrarnos mucho tiempo y ser muy útil por mi parte nada más esto es todo emplazarles a que sigan practicando y que se comuniquen conmigo si tienen cualquier duda a través del correo electrónico solicitarme una cita para que podamos resolverla muchísimas gracias por la atención y un cordial saludo que se han acertado y un cordial saludo que se han acertado a través de la atención que se han acertado a través de la atención a través de la atención Gracias por ver el video.